Sentado solo en un barco en la ciudad Con tu mirada recorriendo el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometidas Sentiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el día nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Saga diamante tu lágrima entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sal en primavera Carito, suelta tu piedra En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza del pueblo. Deja que tú, los chiquititas, hable el secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. No hay quien se brilla cuando en plancha quiere ver, la misma estrella de aquel atardecer. Que la salvó del pico agudo, refugiándola a lo oscuro, de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, suelta tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico de mi acordeón te está esperando. Carito, suelta tu canto. 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 Carito, suelta tu canto.